Hola como están todos, mi nombre es Felipe y para esta clase vamos a sacar el determinante de esta matriz utilizando cofactores. Si quieren ver esta misma matriz resuelta utilizando otras técnicas busquen en la descripción del video o en los comentarios o si quieren ver más matrices por cofactores también busquen en esos links en las tarjetas. Entonces vamos con qué fila o qué columna hay que elegir para hacer aquí cofactores. Si quieren ver este mismo cálculo utilizando Zarros o alguna técnica parecida miren en la descripción, ahí voy a dejar un link. También si quieren ver más cosas sobre cofactores o una explicación más sencilla de cofactores, esto va a ser un ejemplo, entonces también busquen ahí en los links que voy a dejar en la descripción de las tarjetas. Ahora, para utilizar cofactores ya saben se tienen que escoger una fila o una columna cualquiera de las que hay ahí. Pues se puede cualquiera pero uno por lo general escoge la que sea más sencilla de hacer los cálculos. Aquí por ejemplo pareciera que esta fila que está acá fuera la mejor aunque esta columna tampoco se ve nada mal. Ahora casi siempre los ejemplos se usan filas, por tal razón yo más bien voy a utilizar la tercera columna. Muy bien, entonces lo que dice la fórmula es que para calcular este determinante lo que toca hacer si queremos utilizar esta tercera fila es escoger aquí el elemento que esté de primeras en este caso sería la entrada 2 y lo ponemos ahí. Luego este 2 es multiplicado por el cofactor que pertenezca a esa misma entrada, es decir, esta es la entrada o el elemento 1, 3 de esa matriz fila 1, columna 3. Por lo tanto tenemos que calcular el cofactor 1, 3. ¿Listo? Ahora, aparte de eso hay que sumar para obtener este determinante luego acá menos 1 y el c-1 es, tiene coordenadas 2, 3, fila 2, columna 3. Por lo tanto hay que multiplicar el c-1 por el cofactor 2, 3. Por último, para acabar con esa columna tenemos que terminar colocando este 1 y multiplicándolo por el cofactor 3, 3 porque esa es la coordenada de este 1 que está ahí. Aquí ya hemos completado toda la columna y ya podemos entonces hacer el cálculo del determinante. Recuerden, se puede utilizar cualquier columna o cualquier fila. Simplemente escogí esta columna porque pues casi siempre uno de los ejemplos escoge filas así que para que vean algo diferente. Bien, entonces aquí comenzaremos con la definición de cofactor. Vamos entonces a hacer el siguiente cálculo. 2, este 2 que estoy colocando acá simplemente es este mismo 2. Y ahora sí voy a empezar acá con la definición de cofactor. Hay que colocar acá un menos 1. Y este menos 1 va a estar elevado a un exponente que va a ser igual a 1 más 3. O sea, 4. Y eso lo multiplicamos por un determinante. ¿Qué determinante es? El determinante del menor 1, 3. O así es como se le llama esto. En otras palabras es una matriz 2 por 2 que resulta luego de quitar, ojo a esto, la fila y la columna del elemento que estamos analizando. Aquí estamos analizando el elemento 1, 3 de la matriz. Es decir, este 2 que está acá. Si quitamos la fila del 2, la columna del 2, queda la matriz 2 por 2 igual a 1, 1, 3, 8. Listo. Es cuestión de calcular ese determinante y ya. Primero voy a copiarlos todos y luego vamos a ver cómo se calculan los determinantes. Si quieren ver cómo se calcula un determinante 2 por 2, voy a dejar un video ahí. Colocar este menos 1 que está aquí es lo mismo que dejar aquí un menos. Entonces voy a simplemente dejar eso así. Y voy a colocar acá menos 1. Este menos 1 va a estar elevado a la 2 más 3, o sea, 5. Y por supuesto aquí entonces colocamos el determinante del menor que queda al quitar ese elemento de la matriz 3 por 3. Entonces estamos refiriendo a este menos 1. Si quitamos la columna 3 y la fila 2, que son las de ese elemento, nos quedaría entonces 3 menos 5, 3, 8. Entonces colocamos esa matriz. 3 menos 5, 3, 8. Y a esta matriz hay que sacarle el determinante. Por último aparece acá un 1, entonces no hay que colocar básicamente nada. Y aquí hay que colocar el cofactor 3, 3. Sería entonces menos 1 elevado a la 6, porque 3 más 3 es igual a 6. Y vemos qué matriz queda, qué matriz 2 por 2 queda. Luego voy a quitar el elemento 3, 3. Quedaría básicamente, luego voy a quitar esta fila y esta columna, 3 menos 5, menos 1, 1. Entonces, 3 menos 5, menos 1, y 1. Bueno, entonces comenzamos a hacer los cálculos. Como les dije, menos 1 elevado a la 4 es 1, por 2 simplemente dejamos el 2. Y esto, esa 2 está multiplicando también esto. Ya les dije que voy a dejar un link si quieren ver cómo saca el determinante 2 por 2. Sería menos 1 por 8, sería menos 8, menos, este menos es de la fórmula, 3 por 1, 3. Listo, o sea, toda esta parte que está aquí sería igual a esto que está acá. Luego colocamos menos 1 a la 5, es de menos 1. Y este menos, entonces se cancela entre ellos y da más. Solamente nos queda calcular este determinante 2 por 2 que está acá. Sería 3 por 8, eso es 24, menos, 3 por menos 5, es menos 15. Ojo con los signos. Ahí va a quedar positivo al final de cuentas. Por último, vamos a calcular esta parte de acá, es menos 1 elevado a la 6, es decir, 1. Y aquí ya hay que calcular este determinante, entonces de una vez, abramos paréntesis y quedaría 3 por 1, 3, menos, menos 1 por menos 5 da 5, entonces quedaría menos 5. Y lo único que nos queda es hacer todo este cálculo y ya. Entonces aquí daría menos 11, por esto sería menos 22. 24 más 15, eso sería igual a 39. Y aquí 3 menos 5, daría menos 2. Por lo tanto, 39 menos 24 es igual a 15. Entonces aquí vamos a poner el gran total, 15. Bien, como les digo, esto fue cofactores utilizando la tercera columna. Si lo quieren ver utilizando otra fila o utilizando sarros, miren las descripciones o coloquen en los comentarios. No se les olvide de ver también la lista de reproducción sobre determinantes, la versión en inglés de esto cuando salga, y suscribirse y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.